Practique el buceo de una forma responsable y con los profesionales. Ya está en Mérida, la primera y única escuela de buceo certificada por la Scuba School International. Atrévete a vivir extremas experiencias y descubre las maravillas submarinas que la naturaleza nos brinda. Adventure Tours, el verdadero placer de bucear.